Está con nosotros, está con nosotros, Bianca. El saludo para ella. No, por qué es esto? De nuevo, está con nosotros, Bianca. Ahora sí, saludos Bianca. ¿Cómo te sientes? Muy bien, ¿y tú, Grea? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Eres santiaguera? Soy de California. Sorry. Tengo desde los 13 años, viviendo allá, creía de allá, y regresé aquí en la República Dominicana de los 14 años. y eso tengo que ser el acento que hablo muy mal el español, muy machacado pero digo lo entiendes todo no, yo entiendo, gente me entiende hay una pica pica, pero me entienden a veces tú tienes que usar un traductor, dile lo que yo le estoy diciendo ni tanto pero tus padres son dominicanos mi madre es mexicana y mi padre es dominicano ¿qué tiempo tienes tú en la música, Bianca? en la música urbana yo tengo de los, vamos a decir, ya casi 10 años ok, tú dices urbana es porque antes hacías otra cosa bueno, antes de yo estaba haciendo música urbana, lo que yo estaba haciendo mucho de iglesia, mucha música de la iglesia ¿cómo así? cuando yo estaba en California, yo estaba en un colegio ¿tú cantabas para la iglesia? para la iglesia ¿en el coro de la iglesia? ¿es verdad? sí ¿y tú saliste del coro de la iglesia a cantar lo mismo que canta Chimbada y todos esos panas? bueno, es muy diferente el tipo de estilo de música que yo hago ok, ok porque es urbano porque es una cosa bien joven ¿sabes? para juvenil todo eso pero lo mío es mucho cantando ¿sabes? mucho tipo mambo mambo urbano etc, etc ok, ¿cuál es tu fuerte? ¿tú cantas? cantas y rapeas también yo le puedo meter en rapeo ¿sabes? que nadie me ha dicho que yo no rapeo mal pero nada pero lo mío en realidad es los vocales los locales ¿cuál es el tema que tienes en promoción? bueno, en Santiago allá en el área de Cibao la canción que está matando la liga fuertemente es mi canción un perro que ladra no muerde no, ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo un perro que ladra no muerde? perro que ladra no muerde ¿sabes que? eso tú no lo aprendiste en California no, imagínate el tigraje de aquí eso que es lo que se aprende ¿cómo un perro que ladra no muerde? perro que ladra no muerde ¿sabes que? como en el verse de inglés you know the dog's bark is harder than its bark ¿cómo? repeat, repeat perro que ladra no muerde es más fácil decirlo en español porque en inglés es que dilo en inglés the dog's bark is harder than its bite si, no tiene sentido no, es demasiado no, es muy largo eso, es muy largo entonces pero que ladra no muerde es una canción ¿sabes que? en el medio siempre son los hombres que están tripeando sobre las mujeres etc entonces tú te lo estás tripeando a ellos ahora estamos tripeando a los hombres los que tienen pinta bacano y tienen ni uno en los bolsillos que tienen carros prestados que viven en la casa de su madre a eso tú le dices a eso tú le dices perro perro que ladra no muerde 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 es una canción que a todas las mujeres les gustan eso no pueden decir que no eh tienes mucho tiempo en Santiago haciendo música trabajando ¿por qué ahora? ¿por qué no antes? bueno antes yo estaba mezclada en el ritmo de hip hop ok entonces eh tuve una etapa que yo tenía que dejar la música eh porque yo estaba yo tuve un hijo ok que lindo entonces sabe que en el primer tiempo de sus hijos es mejor estar con ellos ok yo quería cumplir mi tiempo con mi hijo sabe que ya cuando ya está fui para la universidad ok entonces regresé de nuevo para meter muy fuerte en la música y yo creo que ahora mismo es mi momento porque sabe que todo todo a su tiempo ok y yo creo que ya este es el momento que que voy a ponerme muy fuerte fuerte dime una cosa la aceptación del público de Santiago que me dicen que el público es muy exigente eh en todos los lugares pero en Santiago me dicen que tiene una particularidad que como gusta puedes no gustar la aceptación cual ha sido no en Santiago mucha gente le está gustando yo en realidad no puedo decir que yo he escuchado quejas de la música que yo esté trayendo tampoco el mismo el mismo vistuario como la forma como me presento ok como tú te presentas bueno me tengo yo te vi una vez si aquí en el Luperón verdad en el Luperón en el Luperón pero hace mucho así hace hace par de tiempo eso hace como dos años ajá si te vi tú palestines es un flow internacional realmente un flow como es diferente tú sabes que por ejemplo sabes como yo soy muy enloca con los tatuajes ok tienes muchos tatuajes yo tengo siete tatuajes ¿cuántos tatuajes tú tienes? siete pero yo no te los veo ay vamos déjame no pero hay que tuitear esa foto ¿qué es ese tatuaje que tú tienes? bueno ese tatuaje fue una es una historia porque todos los tatuajes yo no los hago solamente por hacerlo si son siete entonces ese es el número uno ese es el número uno ok ¿qué significa ese tatuaje? el del brazo bueno ese tatuaje tiene una mujer que tiene alas que se parecen de ángel y se termina como demonio porque somos malos y bueno no somos perfectos entonces ella tiene cicatrices porque pasan muchos problemas en la vida que te quedas una muerte o algo que te queda con una herida ella tiene una bandeja en los ojos porque mucha gente se enamora y cuando se enamora no ven nada porque están ciego en cadenas cuando hay problemas sobre cualquier tipo de problema en el mundo te sientes como tú no puedes salir adelante pero siempre llega algo que puede romper la cadena y puede seguir adelante que en ese tú dices eso eso oh I'm sorry no out fuera yeah out into United States of America ese es el número uno ¿cuál es el número dos? bueno bueno están todos estos lugares que no se pueden ver no es que tengo ropa bien pegadita pero tengo uno en la espalda tengo dos en la espalda ok dos en la espalda uno en el brazo uno en el brazo dos en la espalda dos en cada mulo mulo ok son cinco y uno arriba del ombligo abajo del ombligo escúchame ah no son seis me falta el otro que voy a hacer otro en la tela de mi cuello a ti te gusta mucho el tatuaje yo no sé yo no te pregunté de tatuaje porque tú comenzaste a decirme todo eso yo no quería hablar de eso yo digo tatuaje porque tú sabes que estás diciendo sobre el diferente estilo tú sabes el pro que yo no yo no sabe que a mí yo soy muy tímido no pregunto esas cosas no fue que yo vine con mi chaquetica tuve pero cuando en realidad cuando yo no tengo mi chaqueta lo primero que foca en el tatuaje que yo sé si yo no tenía estos puestos lo primero que foca y ese tatuaje que tú tienes entonces yo lo paré antes que tú me pudieras tirar puya sí porque tú sabes que yo no me gusta y no me atrevería no te miro mucho porque soy muy tímido reitero y no quería preguntar ni siquiera de eso muchas mujeres comparten contigo ya está la materialista está Milka está las muñecas con clase que vienen con Minsun está Meli Mel Heidi Brown muchísimas chicas ¿cómo te llevas con ella? la insuperable insuperable yo soy muy heavy con ella porque yo tengo una canción con su esposo Toxic Crow y sabe que ellos son una los dos son una gente bien heavy yo no puedo decir que son aceptosos de nada de la manera son gente de verdad bien puro también yo no tengo problemas tampoco con Milka yo hablo con ella mucho cada rato por Twitter también Meli Mel yo también nosotros compartimos yo soy heavy con casi todas las mujeres que bueno y la material que también usted no es de Santiago también la materialista deberían de ser ¿cómo se llevan ustedes? bueno estamos nosotros nos miramos al lado vamos a decir que ella hace su trabajo y yo hago el mío no son friends no yo no sé porque ella tiene problemas casi con todas las mujeres de género ¿ella? no sé sabe que es un problema que tienen pero yo no sé yo no me meto yo solamente sé que yo estoy trabajando en lo mío pero no será que el enemigo de mi enemigo es mi amigo o es porque realmente ya es problemática habla mal del género cuando no debía ok tú sabes quiere poner todo el mundo abajo de ella en cuando en realidad esta es una función que son toditos toditos somos dominicanas y toditos debemos trabajar juntas y ayudar juntas yo no tengo problemas con nadie más entre las mujeres femeninas en el género ok y esta quiere prohibirse que es más buena que todita solamente porque tiene su forma de cuerpo ok y todo eso pero en realidad esto se debía de trabajar toditos juntas eso es lo ideal yo pienso que deberían de todas las mujeres unirse y sacar seguir dando el frente seguir dando el frente por la música exacto porque vamos a decir cualquier persona quiere subir en el género como tú vas a sentir siendo una cara nueva y que nosotros todos los que están altos te tiramos para abajo tú sabes que no debía ser así debía siempre ayudar y subir la material de la República Dominicana para arriba y no bajarlo porque uno quiere ser que el otro que aquí ya ese tiempo de uno que reina y otro de rey ya eso pasó como es que repite repite me gustó esa última yo entendí ¿qué fue lo que ella dijo? no que mi artista es el mejor y no hace featuring con nadie porque es el mejor sabes que eso yo no sé yo soy de yo soy de California allá en California nosotros damos las manos claro como debe de ser como debe de ser la actitud featuring hablando de dar las manos colaboraciones en los últimos estos últimos meses yo estaba trabajando con unos estudios que yo había abrado muchas puertas y conocí a mucha gente que también están viendo lo que es mi talento ok como por ejemplo por ejemplo Arcángel ok Arcángel yo estaba cantando ni fue planeado ni nada yo tenía yo abrí el corcento de Arcángel y yo hice un hominaje de una de las canciones de El Mambo entonces yo lo canté y su madre se puso loca con la canción entonces cuando Arcángel estaba cantando ella me subió a la tarima y la canté con él un lugar lejano del amor y las pasiones dijo hija eso es un cristal de doble filo y corta de quinta de un hilo ahora que no te tengo bien pienso en todo todo el tiempo perdido que perdía contigo pues por amarte a ciegas yo no escuché y me lancé a vacío por amor todos me dijeron todos me abestrían que hay flores que tienes que no ese es con Arcángel dale un ching a la capela porque Chori tiene muchos trucos muchos plugins en el estudio yo le pregunté a mi padre del amor y la paciencia de la fe y la paciencia sabes lo que dijo hija siempre es mejor ignorar el corazón al escaso a tu conciencia yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía dijo que era fantasía que si yo no le creía con el tiempo aprendería que ya tenía razón ahora que no te tengo pienso en todo todo el tiempo perdido que perdía contigo pero bien Bianca bien 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 Bianca tu donde quieres llevar tu música porque tu vienes de Estados Unidos bueno es una muy buena pregunta yo pido un aplauso para mi por favor muchísimas gracias eso fue una buena pregunta que nadie me de verdad ha hecho esa pregunta yo mucha gente dice no que tu eres de California que ahí donde es la ventaja que tu puedes porque tú estás haciendo la música aquí porque tú no lo hagas allá que allá más fácil tú puedes progresar y llegar a un nivel muy alto por ser americana y por ser cantante y arriba de eso por un buen imagen lo que mucha gente no saben y lo que no entienden es que yo quiero representar la República Dominicana porque yo veo que en el mundo hay mucha gente afuera en Estados Unidos que suben duro 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 para arriba y todo el mundo está en Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos entonces yo quiero ser un artista que que yo con Dios adelante quiero llegar a un nivel muy alto y que yo puedo decir yo vine de la República Dominicana yo soy de California pero donde yo digo que yo tengo mi talento fue por la sangre latina y yo quiero salir de un lugar latino y trabajar fuerte para que la gente vea donde ella salió fue donde un lugar latino y no fue en Estados Unidos a niveles admirables Bianca de verdad darte las gracias por estar aquí con nosotros tiene una página donde buscar tu música claro yo tengo en mi página de internet que es www.biancapolonia.com biancapolonia.com entonces yo quiero decir el número de contraseo yo no puedo decir esa palabra siempre ok bookings for Bianca ella dice que para fiestas y contrataciones es 829 557 1090 829 557 1090 Bianca tu tienes novio si no me diga eso ya ya yo se como se sentirán al par de panas que quieran llamar el número de contratación no es que en realidad yo soy un artista que yo no lo miento en mi público yo no le quiero meter ilusiones yo quiero que toda gente que me conoce mundialmente me dicen wow Bianca yo conozco la vida de Bianca y ni lo conozco personal que no no tienes secretos nada lo mío es secreto mucha gente no saben como se entienden como algunas por ahí que quieren decir que no tienen novio cuando de verdad tienen que discúlpame sígueme diciendo no es que yo voy a llegar en un diciéndole a todo mi público que yo quiero que ellos me apoyen fuerte por mi música también si sabes que la belleza es una cosa pero la que de verdad es talento y que yo no me vendo para llegar a un nivel yo no me vendo mi cuerpo para que gente me quiera seguir yo prefiero que me escuchen mi música pero ok pero eres 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 muy honesta o sea en el sentido incluso demasiado 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 honesta pero yo creo que por eso que yo tengo mucha gente a mi lado porque que me conocen saben que yo no soy traidora ni tampoco doble cara ni etcétera tú eres así tú eres como temperamental alguien me dijo ella es rabiosa pregunta la beba tú eres así que sentimental eres muy sentimental es bueno como te puedo decir yo estoy yo mucha gente hace la música por no solamente por llegar a un nivel pero por de verdad la realidad por dinero para llegar bien sabes etcétera yo hago la música porque de verdad a mi me gusta me fascina y es la vida mía o sea quiere decir que tú tienes tu cuarto no que yo tenga mi cuarto yo vivo bien tú eres yo vivo bien yo no vivo en un castillo de oro yo vivo bien porque mucha gente también lo coja muy mal porque siendo la hija de Polonia cree que yo soy una muchacha que exacto que todo el mundo cree que mi inodoro es de oro tú eres y en realidad no es así porque mi padre que hizo su trabajo ese es mi padre tú quieres hacer lo tuyo no decir que fue con los hijos que daba Polonia exactamente sabes que eso porque yo el nombre que yo tenía antes era Bianca Polonia ahora es simplemente Bianca porque yo quiero que ella mira yo tengo mucho en la música y solamente por tener ese apellido la gente cree que eso me ayuda no me ha ayudado me ha cerrado muchas puertas porque todo el mundo ve ya de una vez ching ching dinero y ni escucho la material mío porque solamente creen que yo quiero dinero 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 en eso me ha cerrado muchas puertas ok ahora yo suelte a mi padre completamente mi padre no tiene nada que ver conmigo tú sabes yo estoy trabajando porque me gusta la música y arriba de eso yo tengo un hijo con quien yo quiero saber que mi hijo puede ser oh esa es mi madre mira donde está mi madre pero no por mi abuelo por su abuelo Bianca tú has sentido acosada en algún momento algún hombre en una tarima o en una actividad te manda el número te cae atrás súbete aquí te ha pasado alguna escena de ese tipo bueno gracias me puse medio beneficente claro que sí eso ha pasado muchas veces es verdad sí porque en fin de cabo a mí también me ha pasado no me veo no me veo tan mal tú ves no me veo tan mal ok entonces tú sabes que los hombres son medio babositos y quieren estar arriba de uno pero te aprendiste muy bien la palabra babosito todas las palabras eran con acento hasta que llegó babosito ¿quién te le enseñó? entonces se han insinuado te ha pasado eso no eso ha pasado sí sí claramente pero como yo te dije yo soy una persona muy franca y yo digo mira en realidad escúseme tú puedes ser mi fan tú puedes ser amigo mío etc etc yo soy una mujer completamente casada en toda mi música y si tú me vas a tirar en ese lado mira despacible te dobloqueo porque yo soy así entonces tú dices perro que ladra no muere perro que ladra no muere es que yo soy una mujer yo es que la cosa es que en este medio las mujeres se tienen que ponerse fuertes para que los respetan porque pocas mujeres se respetan y yo estoy haciendo la música y yo creo que la gente se enfoca en mi música no en lo que lo que yo hago lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo enseñar y eso es muy difícil en este medio porque hay una gente allá que por dinero se quiere enseñar el cuerpo entero porque quieren salir sacar la baba de los hombres pero yo no saco baba enseñando mi cuerpo yo estoy tú me estás viendo hoy en día yo estoy aquí con mi ropa bien tapadita y como quiero me veo bien diciendo que no tengo que enseñar tantas cosas pero el cuerpo entero pero el cuerpo entero mucho para que lo diga bien y de y de Fonso, es que yo soy muy mala yo lo puedo decir en español en inglés pero que lo puedes traducir, sería como the boss, your boss the big daddy the big daddy del emisor toda la gente del emisor que me apoyan las páginas 50 La Pauta DJ Delio, el más criminal la gente de Cine Cursos Records hay mucha gente que si yo sigo aquí, me voy a volver loca toda mi gente de Vivi, toda la gente de Twitter que yo mando Bianca Polonia B-I-A-N-K-P-O-L-O-N-I-A y también Shorty de Uno A Estudios Estudios 1A Bianca, muchísimas gracias, éxitos en tu carrera, eres muy talentosa tienes un flow internacional y tienes otros colores de los otros colores que hemos estado buscando en la música y ya mucha gente al igual que tú los está exhibiendo nos vemos pronto y mete mano gracias gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!